Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de viejos, estamos aquí otra vez para darles alguna información de skins que van a llegar futuramente aquí al juego que literalmente ya están más que confirmadas, así que recuerda como siempre suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que te llegue siempre el aviso que estamos pues con algún vidito nuevo y recuerda como siempre código WASA en su tienda de Fortnite 4 letras sencillitas W-A-S-A, recuerda como siempre que cada 14 días vence el código para que lo vuelves a colocar y esto apoya muchísimo el canal, si te quieres comprar pavos, alguna skin, comprar el club Fortnite, comprar tu pase de batalla, cualquier cosa siempre apoya muchísimo, así que vamos con la información rápidamente muchachos, recordemos que estamos a días tan solo de el estreno de Doctor Strange ya en cines, precisamente por algo el pase de batalla con pues el Doctor Strange encabezando pero ya está más que confirmado que va a llegar la skin de Wanda a Fortnite, estas son algunas imágenes que tenemos para ustedes para que podamos ver la skin mínimo de espalda, no hay todavía foto de la skin de la parte frontal, sino que tenemos mínimo esta parte pero quedanme que es lo más, lo más, lo más, lo más verídico que se pueda hacer, así que recórdenlo, posiblemente vaya a llegar el día del estreno mundial a Fortnite, o sea que puede ser que llegue en estos próximos días, estoy casi casi seguro así que muy abusados porque si tú eres fan tanto de Marvel como de la película o de Wanda, recuerda tener ahí guardado tus pavitos y recuerda que este tipo de videos es el objetivo para que tengas tus pavos preparados y no te agarren ahí en curva con que chin salió una skin que a mí me gustaba y no tenía pues los pavos asegurados o me compré otra cosa estos para que estén atentos porque esto va a llegar en los próximos días, sí o sí, mínimo en esta semana así que mucho ojo con eso, déjenme en sus comentarios si esperan esta skin, si les llamaría la atención comprarla así que dejen su like, compártanlo y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, adiós